Al ritmo de la salsa, la bachata, el ballet y otros géneros musicales va María Antonia Correa Ángel, la estudiante de 25 años de último semestre de medicina en la Universidad CES y que desde hace aproximadamente 14 años se ha dedicado al baile. Siempre me ha gustado mucho la parte técnica y clásica, antes bailaba mucho jazz y ahora también disfruto mucho el ballet y con el grupo experimental de danza bailamos mucho salón, creo que acá es lo que más bailamos y de lo que más me gusta es la bachata, me gusta también bastante la salsa y también bailamos aquí otros géneros que me parecen muy chéveres de folclor como por ejemplo la cumbia. María Antonia, una apasionada del baile que ha estado en academias como Fianna Danza, Andrea Wolf Ballet y el grupo experimental de danzas de la Universidad CES, le dice a las mujeres que no hay barreras en cuanto a los géneros que quieran bailar. La idea es que cada quien o cada bailarín baile lo que le gusta y con lo que se siente seguro y con lo que se siente cómodo, entonces muchas veces por ejemplo relacionan el ballet con algo más femenino pero también hay hombres, bailarines de ballet que son muy buenos y no necesariamente se ven femeninos, se ven masculinos incluso durante sus rolas y también por ejemplo en las danzas urbanas que hay unas que son más fuertes, no por ser mujer o por ser niña quiere decir que no puedes bailar danza urbana, en realidad hablando desde mi parte como mujer se puede bailar cualquier tipo de género o de danza siempre y cuando me guste y quiera aprender. Como estudiante de medicina María Antonia está culminando su carrera profesional y le gustaría especializarse en el área de medicina interna, entre risas recuerda una de sus primeras anécdotas en el quirófano. La primera vez que entré a un quirófano fue en la rotación de ortopedia, nunca había estado en una cirugía antes y el doctor con el que estaba ese día me invitó a entrar al quirófano, era una fractura abierta, entonces era una cirugía un poquito impresionante y cuando el doctor empezó en la cirugía a mostrarme y a explicarme me empecé a sentir como mareada, entonces me tocó decirle al doctor que me estaba sintiendo mal y cuando el doctor me miró me dijo que estaba pálida, sudorosa, que él creía que me iba a desmayar, que por favor me salía y que ahorita nos veía, afortunadamente no pasó nada, es algo que pasa bastante con los estudiantes de medicina en la primera cirugía, afortunadamente después de eso no me volvió a suceder. Para esta mujer la responsabilidad, la constancia y ser organizada son esenciales al momento de querer dedicarse a dos o más actividades al día, como en su caso que tiene que asistir a su internado de medicina y a los ensayos de baile. En este momento en el internado nosotros recibimos un cuadro de turnos mensual, lo que yo hago es con ese cuadro de turnos miro primero que clases de baile tengo, normalmente voy a clases de baile martes y jueves en la noche y ensayamos acá en la universidad pues según las presentaciones que tengamos, a veces lunes, miércoles, jueves o sábados, casi siempre ensayamos los sábados y según eso puedo ir turnando los jueves acá los ensayos con las clases de baile. Una vez ya tengo como el cronograma de las horas que tengo ocupadas, miro qué debo ir estudiando y voy sacando tiempo. Como bailarina ha representado a la universidad en festivales urbanos, competencias de salsa y bachata de la Asociación Colombiana de Universidades Ascún, en eventos universitarios en la nacional y EAFIT, entre otras instituciones. Después de su graduación espera poder continuar con el baile y ejerciendo su profesión como médica.